que aparentemente circula de oriente a poniente y se pasa o rebaja el límite de alto amigos y bueno pues termina colisionando al lugar arriba una ambulancia de curroja pero bueno no fue necesario valorar a nadie amigos solamente daños materiales en lo que concierne a los daños materiales o económicos amigos del 22 olivia ramírez este lugar ha sido ha habido infinidad de accidentes aquí en el 22 olivia ramírez amigos 22 olivia ramírez ha habido lesionados choques demasiados hace falta unos reductores de velocidad aquí en este lugar ha habido impactados contra viviendas después de chocar el vehículo chevrolet aveo sale proyectado contra el vehículo bora estacionado y este a su vez sale proyectado contra otro camioneta custom chevrolet que bueno amigos ahí tienen las imágenes un fuerte choque no hay persona lesionada solamente daños materiales en lo que concierne a los daños aparentemente están esperando a los ajustadores llamas de ambos vehículos para llegar a un acuerdo en este accidente vehicular que ocurre aquí en el 22 olivia ramírez amigos aquí al lugar acudió una ambulancia de curroja pero pues no fue necesario valorar a nadie solamente pues fueron los puros como categóricamente fueron los puros cierros que resultaron los dañados amigos i y me y y y y